hola qué susto me has dado digo ahora me aparece aquí está silencio está silenciado ahora ahora ven claro esto está a tope de como qué pasa ahora mismo súper bien tío qué pasada con él pues a mí más a mí me vale oye muchas gracias oye esto es una mierda de ir con la mascarilla pero es que estoy fuera pero tienes gente cerca miki no nadie pues entonces quítatela ah vale porque si no hay nadie claro es dos metros no si vale pues nada súper contento súper feliz con un montón de ganas que un temazo tío ya te lo dije que fuera yo que te que lo subí a mi historia y todo es que me flipó muchísimo tío y cantarla contigo es un a mí a mí cuando me lo han dicho ha sido como no esperaba para nada o sea que y además va a ser la primera vez que cante con un finalista tío porque yo no lo pude ser así que como me vinimos te acompaño a ti qué guay tío oye sí está guay vamos a hacer algo chulo ya lo verás tú tienes el reparto verdad miki tengo reparto de que de la letra sí lo tengo lo tengo me lo han enviado lo tengo lo tengo te parece bien humo quieres cambiar algo no no quiero cambiar nada a mí me vale 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 pues que te vale a mí también yo como como tú quieras perfecto lo que quieras de verdad y libre a cambiar a dibujitos de melodía y hacer tus dolgoritos y tus cosas quieres vale a nada de verdad vale oye pues te dejamos tranquilo que que acabes de hacer lo que tengas que hacer y vamos hablando vale vale perfecto nos vemos y de cantar otra vez en plató para olvidarse mucho que ya estáis llegando al final y esto se acaba tío así que daros mucho cariño los unos a los otros quedeos mucho y ya está vale por supuesto adiós mano adiós mamás adiós adiós que bueno eh si es que es un amor adiós adiós adiós